Bien, las soluciones que se plantea en el paper frente a los problemas que ya previamente se han definido son las siguientes. Primero, se propone una extensión del estándar que ya existe IEEE 830, el cual se pretende crear una relación de derivación entre los requerimientos de usuario y los requerimientos de sistemas. En una relación de uno a muchos. ¿Y cómo se entiende esto? Es decir, básicamente a partir de un requerimiento de usuario se van a obtener varios requerimientos del sistema. Luego, se propone un modelo de documentos dinámicos para la especificación de requerimientos de software, en la que se plantea un modelo de documentos dinámicos donde la parte de la data es separada de la parte del texto. Es decir, las dos partes estarán dinámicamente enlazadas unas a otras. La parte de la data va a ser recuperada a partir de una base de datos de requerimientos. Entonces, de acuerdo a los autores, básicamente en este paper se van a enfocar en la parte textual, utilizando, como ya es conocer dentro del curso, el conocimiento, el dominio del problema y la experiencia en escritura. Y finalmente, se propone una representación de XML de este documento, en la que se va a construir un esquema para el mismo. Entonces, esta representación estructurada va a permitir la recuperación de información ya sea basada en la estructura y basada en el contenido. Entonces, finalmente, para redondear la idea, en cuanto a este último punto acerca del uso de XML, actualmente el formato XML es el preferido para la creación y compartición de la documentación de software. Entonces, se está convirtiendo en una especie de nuevo estándar frente a las herramientas que anteriormente existían. ¡Gracias!